Los besos de mi boca no fueron suficientes Para el que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me reciclaron falsas, toditas tus palabras Tu mano me mentía cuando me acariciaban De que se vio rogarte para el que te quedaras Y rogarte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar, por tu amor como ese no pasa y se olvida Nadie sabrá De todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar, por tu amor como ese no pasa y se olvida Y nadie sabrá De todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía